Buenas a todos y bienvenidos a TysonTube donde vamos a utilizar el rifle Johnson's Baby Bien, solo lo tengo de lo mismo con dos especializaciones, tengo que irlo subiendo de nivel Así que vamos a matar manos y subirlos de nivel Acero retorcido América contra Alemania Mira, no estoy narrando un partido de fútbol Perdona, un papo con rifle de asalto que me ha matado desde... Nadando, desde el otro lado del río Y con ese nombre que lleva de números, un cheto Os digo yo que es un cheto Segurísimo Nivel 29 y me ha hecho esa kill Y va por abajo Ya os digo yo Hay un cheto O sea, es que literalmente se ha puesto luego a nadar O sea, que me estaba yo en el puente y me ha matado desde A O sea, que puta mala suerte, tío Ya va a 6-1 Ya va a 6-1, titano Es un chetaco de los buenos, eh Pero un punto retrasado Explosivos colcados y listos Explosivos colcados y listos Mírales, mata solo de mochas Y llevan C1 Es un puto cheto Vamos a ir fichando el número del servidor 23-831 Un cheto Y Now Y ya no it's time You had to go ¿Qué pasó? Perdido Lo preso O De No! 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 Y el tío se lo mata de motos Es un chetaco Es un chetaco de los gordos Pero chetaco de los gordos y de escándalo además De los que es prácticamente imposible matar Es de los que es casi imposible matar Llega 19-1 el friki de mierda O sea, que le estoy dando pista general No le estoy dando otra cosa Coño, se hace que tuve Estamos muy jodidos No, no, no Pero me he llevado el tanque Me he llevado el tanque con la campeada Confirmamos que El problema de la partida es que hay un cheto Alerta de aquí, vamos a hacer que por suerte no me lo estoy encontrando pero vaya es que es de escándalo pero es de escándalo el pavo es de escándalo el pavo podría seguir subiendo el arma la verdad es que no estoy viendo mal porque mientras no me encuentro el cheto pero es que ya va a haber un momento es que el cheto se va a encargar de echarnos del mapa es que no vamos a hacer nada o sea, me ha matado a mi el primero de la partida y solo por la kill que me ha metido estando yo aquí me ha matado desde aquí y luego se ha puesto a cruzar el reino ya sabía que era cheto el tirón es que era imposible con el arma que llevaba era imposible de todas maneras tranquilos le vamos a afectar ahora antes de que acabe la partida me salgo el espectáculo 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 Ya me ha matado otra vez Te toca, señor 23-8-3-1 La rata cazada 23-8-3-1, creo recordar Y lo vais a ver claramente Esta gentuza es que es para ir a sus casas Y con la mano abierta O con el monitor en la mano Y con el teclado con los dientes Reventarte es la cabeza, de verdad Panda de retrasado mental ¿Qué te hace disfrutar usando trampas? Tan malo eres que tienes que usar trampas Para sentirte mejor O yo que sé, ¿qué beneficio sacas De hacer trampas y saber que estás haciendo trampas? Creerte mejor que los demás Te van a banear la cuenta A ver que nos cargue 45-4 va Y lo que le queda Esto no es Está muerto ahora mismo Aquí lo tenemos Matido, si es que no sabe ni jugar Si va con el aimbot Ven, cómo va Hemos perdido el objetivo de estar Mirale, mirale, mirale cómo sabe dónde está la gente Atento Que empieza la fiesta, mirale Sin apuntar, siquiera El puto cheto este Pero les intenta hasta atravesar Todo a la cabeza Sin merda Es que es exagerado Es que es exagerado Mirale, cómo sabe que vienen por ahí corriendo por el campo Y ahora disimula Fenómeno hay a través del humo Si no sabe ni jugar Mira cómo va Mira cómo va El que viene está a través de la pared Es un puto descarado Se creerá mejor que los demás Me ha escribido algo en el chat La gente también Ya sabemos que cheto hace dos rondas Pero no hay nada que podemos hacer Salirnos de la partida Y no es una partida En que no hay un tramposo Descarado Como estáis viendo Señores y señores Un puto anormal Con cerebro minúsculo Pene pequeño Descarado Si es que a mí me había metido una mocha Que no era ni normal Mira, si va como El típico aimbot de Battlefield Que se va a la pala Saltirle todo en la cabeza Fíjate cómo le salta Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Qué asco Pero sé que Yo no sé Qué tipo de problema De salud mental Tiene esta gente Qué se piensa Es que es muy fuerte Lo de este pavo En fin Que yo de por culo Gilipollas Que yo de por culo Que yo de por culo